El Gobierno Nacional, en compañía de los gobiernos departamentales del Huila y del Caquetá, así como con el acompañamiento y veduría de la Organización de Naciones Unidas y la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría Regional, han venido adelantando unas mesas de trabajo con los manifestantes que se encontraban en el municipio de Altamira provenientes del departamento del Caquetá y Sur del Meta. Estas mesas han llegado a su culminación con la satisfacción de haberse realizado varios acuerdos en los temas de fondo que se plantearon en cada una de estas mesas de trabajo, desde el medio ambiente, desde el tema de transporte, ministerio del interior, temas indígenas, étnicos, etc. Hoy podemos decirle al departamento del Huila que estas mesas de trabajo en nuestro territorio han culminado. Y que los manifestantes que estaban ahí en el municipio de Altamira han iniciado ya su retorno a sus departamentos, razón por la cual vamos a encontrar que la vía nacional, Ruta 45, va a permanecer aperturada con la tranquilidad y la certeza de que no vamos a tener tampoco manifestantes a sus alrededores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!